¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave María! ¡Ave! Dona de la tesa y madre de la esperanza, hora pronobis Dona del sorriso y madre del silencio, hora pronobis Dona de frontiera y madre del ardor, hora pronobis Dona del riposo y madre del sentiero, hora pronobis Ave María Ave Ave María Ave Dona del deserto y madre del respiro, hora pronobis Dona de la tesa y madre del ritorno, hora pronobis Dona del presente y madre del ritorno, hora pronobis Dona de la tesa y madre del ritorno, hora pronobis Dona de la tesa y madre del amor, hora pronobis Ave María Ave María Ave Ave María Ave María Ave Ave María 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 María, María, como nadie te ha amado, María, María, somos todos tuyos y queremos amar, María, María, como nadie te ha amado, María, María, con ti y en tu camino, el nuestro camino es seguro, con ti y cada paso conduce a la vida, María, y también en la noche, tú estás cerca, transforma cada timbre en certeza, María, 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 somos todos tuyos y queremos amarte, María, como nadie te ha amado, María, 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 somos todos tuyos y queremos amarte, María, como nadie te ha amado, María, María, la tuya corona de rosas, queremos ser nosotros, una corona de hijos todos tuos, María, la tuya presencia en el mundo, ritorna a través de nosotros, como nadie te ha amado, María, María, como nadie te ha amado, María, María, como nadie te ha amado, María, María, como nadie te ha amado, María, mother, María, nosotros y queremos amarte, María, María, como nadie te ama, tú más. María, 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 María. María, María, María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. María, María, María. María, María, María. ¡Gracias!